¡Ay qué rica está mi comida! ¡Ay disculpen! ¡Mmm! 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 A ver, voy a estar preparando un asado de puerco, lo voy a acompañar con un espagueti blanco y unos frijoles licuados con apricomino. Vamos a comenzar primero poniendo una cucharada de manteca de puerco en esta olla. La vamos a dejar que se termine de derretir y le vamos a agregar la carne. Yo voy a estar utilizando 2 kilos de pierna de puerco, ya la piqué. Bueno, ahora lo que voy a hacer es agregarle la carne aquí a la paten para que se vaya friando. Le voy a poner sal, es lo único que le voy a poner para que se vaya sazonando. Vamos a menear para que agarre toda la sal a la carne y ya la vamos a tapar y aquí la vamos a dejar para que se vaya cocinando con su propio jugo. Bueno, pues ahora en lo que la carne se va cocinando, yo voy a agregar aquí un poco de manteca para ir pasando los chiles por la manteca. Los chiles se pasan por la manteca para que agarre un buen sabor en el asado. Nomás no los deja uno que se queme, porque si no la salsa se va a amargar. ¡Qué todo! ¡Me cae el gusto! Este es chile pasilla y yo aquí tengo 4 chiles pasilla. Voy a estarlos volteando constantemente para que no se les vayan a quemar, porque si no va a salir a amar. Bueno, pues ya los vamos a sacar porque ya los chiles ya se dan, ya están doraditos. Ahora vamos a poner un guajillo. Yo voy a estar poniendo 7 chiles guajillos. Y los vamos a poner acá donde están los otros, porque les vamos a poner agua caliente para que se vayan remojando. También voy a poner a freír 4 chiles puya. Ya la cantidad de chile va a depender de los picotos que lo quieran, porque este sí pica. Ahora lo que vamos a hacer es poner también un tomate en medio para que se vaya friendo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya los terminamos de freír. Ahora les voy a poner agua caliente para que se vayan hidratando. Los vamos a dejar así, los vamos a tapar para que se hidraten más pronto. Vamos a estar meneando la carne de vez en cuando, para estarla volteando y que se vaya cociendo parejo. Ahí ya llegó, pero todavía le falta. Lo que tiene que estar despegando acá para que no se acaben de despegar, porque sí, hay pedazos que están fuertes para que se cozan todos bien. Lo que sí, lo que sí, lo que sí es que vamos a licuar el chile, ya está hidratado y lo vamos a pasar a la licuadora. Lo vamos a pasar y le vamos a agregar también el tomate y los ajos. El chile yo lo voy a sazonar con laurel, orégano, pimienta grande, tomillo, pimienta chica, mejorana, clavo y comino. Ya se lo vamos a poner a nuestro chile. Ya la sal, ya va a ser a gusto de cada quien. También le vamos a agregar un poco de agua de donde hidratamos los chiles. Yo le voy a agregar más o menos una tazita de agua. Mira, así ya lo tapamos y lo vamos a licuar. Queda un poco espeso, le vamos a poner otra media taza de agua. Y ahora sí, ya lo vamos a licuar otra vez. Bueno, pues el chile ya está, ya lo vamos a pasar a colar. Pues si la licuadora es muy buena, pues no, ¿verdad? No sé, si huele muy bien, bien, pues no necesita colarse. Pero mi preferencia sí, para que no, los restos del chile no le salgan a uno cuando está uno comiendo. Yo por eso siempre lo cuelo. Ya es costumbre a mí a colar. Siempre, siempre cuelo el chile. Bueno, pues como le quedó chile a la licuadora, le voy a poner un poquito de agua. Para enjuagar y aprovechar el chile que se quedó en el vaso. Esto me lo tapo para que se aproveche bien todo el chile. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya, esto que queda ya no lo vamos a necesitar, esto ya lo tiramos. Bueno, pues voy a revisar la carne, a ver cómo. Ya está, la mayoría de la carne ya está doradita, ya le vamos a poner el chile. Ya se doró, así es como debe de quedar, bien doradita. No le vamos a sacar la manteca, así se lo vamos a dejar porque el asado así es, el grasosito del asado. Si quieren lo pueden dejar así con este caldito, si lo quieren un poquito más caldoso, pues le pueden agregar un poquito de más agua. Sí, tantita más. A mí me gusta el, ¿cómo se llama? El caldito. Le voy a lavar esta y se la voy a agregar. Déjame menearlo. Bueno, pues ya le puse agua y también esa opción, así le quieren poner un pedacito de naranja. Le pueden exprimir el jugo y luego ya dejársela ahí que hierva o nada más la casca. Y sabe muy sabroso. Bueno, ya nomás por último le voy a agregar una cucharada de consomé de pollo. Ahora sí lo meneamos y ya lo dejamos servir para que agarre bien el sabor del consomé y de todas las especies que le pusimos al chile. Y ahora sí ya va a estar nuestro asado. Voy a poner a cocer espagueti y ya la voy, ya la tengo hiriendo. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un diente de ajo y un trozo de cebolla y sal, porque así es como a mí me gusta cocerlo. Yo le pongo la sal y luego ya lo corto o a veces lo pongo así entero. Ahora lo voy a cortar en tres partes. Ahora no lo voy a cortar así, no lo voy a cortar entero. Le vamos a dar una meneadita. Y la vamos a tapar. Ahora lo que voy a hacer es taparla. Y así la vamos a dejar hasta que ya esté cocida. Mira madre, la sopa ya está. Qué bonita quedó, bien cocidita. Bien amarillita, bien hermosa. Ya la vamos a apagar y ya la vamos a colar. Vamos a enjuagarla con agua fría para detener la cocción, porque si no después se recocen mucho. Pues a mí en lo personal no me gusta la sopa recocida. Voy a preparar la salsa de la pasta. Yo voy a agregar aquí en la licuadora 245 gramos de media crema. Yo solo voy a agregar todo. También le voy a agregar 140 gramos de queso crema. Le vamos a poner sal. Y también consomé de pollo. Y le voy a poner un ajo. Pero yo se lo voy a triturar para que se muela bien. Y le voy a agregar unos chiles en vinagre. Yo le voy a agregar como 4 rebanaditas de chile. 4 rodajitas. Ya el chile ya está a gusto de ustedes. Yo nomás le voy a agregar estas porque este sí está picoso. Y ahora sí ya lo vamos a licuar. Bueno, pues ya aquí en la sartén ya voy a poner, yo le voy a poner mantequilla. Como unas 3 o 4 cucharadas de mantequilla más o menos. Le voy a agregar la pasta. Bueno, pues ya revolví aquí la pasta con la mantequilla y ya le voy a agregar la crema. Y ahorita ya por último, ya que revolvimos bien la crema, ya le vamos a agregar el elote. Le vamos a poner toda la lata. Pero así ya le vamos a devolver bien la pasta con el elotito y la crema. Nada más tantito tiempo, yo creo que unos 2 minutos a lo mucho. No debe de hervir mucho. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es licuar los frijoles porque van a llevar ajo y van a llevar comino. Y ahora le voy a agregar 2 tazas de frijoles de caldo, nomás una media taza. Y le voy a agregar media tazita de agua. También le voy a poner un puñito chiquito de comino, no mucho porque el comino es muy potente. No le vamos a poner mucho porque... Este sí, si se nos pasa, van a saber más a comino que a otra cosa. Y le voy a triturar también un diente de ajo para que se licue bien con los frijoles. Le voy a estar agregando nomás media cucharadita de sal. Para que agarren bien sabor porque yo cuando los cozo, yo no los dejo tan salados. Yo nomás les pongo poquita sal, no tienen mucha. Y ahora sí ya los vamos a licuar. Y ahora sí ya se licuaron, ya los vamos a apagar. Aquí ya tengo una sartén, ya la tengo caliente. Le voy a agregar una cucharada de manteca para freír los frijoles. La voy a dejar que se funda bien para que cuando agregue los frijoles, empiece a nervir luego luego con la manteca. Bueno, pues ahora sí ya la manteca ya está derretida, ya le voy a echar los frijoles. Le revolvemos bien a la manteca y así los dejamos que empiecen a hervir. Estos yo los hacía cuando yo vivía en mi casa y así nos empezaron a gustar lo que le poníamos a las tostadas o nos los comíamos con sopita de arroz o en mole. Sí, también en las fiestas de ahí de las vecinas que hacían piñata, lo que se acostumbraba cuando hacían piñata. Y entonces hacían frijolitos y hacían arroz. Bueno, pues los frijoles ya hervieron, ya los voy a apagar para que empiecen a espesarse. Porque si siguen herviendo, pues van a seguir líquidos. Ya necesitan empezar a reposar. Bueno, pues nuestro asado ya hirvió y ya lo vamos a apagar y ahora sí ya vamos a servir. ¡Gracias!